¡Gubia! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Primeramente, déjenme darte gracias por ver este video, por compartir este video, por darle like a este video y, por supuesto, por suscribirte a este canal. Bueno, el día de hoy nos encontramos en Tantoyuca, pero no cualquier lugar de Tantoyuca, sino el centro de este mismo. Así que, acompáñenme en esta nueva aventura. En este momento estamos en el Parque Constitución de Tantoyuca. El día, la verdad, está muy bonito, está agradable. Yo pensé, siendo sincero, hablándoles así, yo pensé que iba a ser lluvia, pero Tantoyuca, la perla de las huestecas, nos regala un día bastante agradable. De hecho, hasta llega a ser un poco de calor, pero está bien. Aquí, los ciudadanos de aquí, estamos acostumbrados al calor. Así que, pues, está agradable que, bueno, siendo sinceros, me agrada un poco más estar, estar en este momento con este clima, la verdad. Está muy, muy bonito el día de hoy. Y hablando de eso, hoy es domingo, hoy es día de las votaciones. Podemos ver allá que algunas personas están votando. Y ahora sí, hablando, porque tú le diste click a este video, estamos bastante felices de estar aquí. Vamos a contarles unos datos que ustedes y yo ya sabemos, pero que cabe recalcarlos en este video. Tantoyuca está ubicado en el norte de Veracruz. Es un lugar que, su nombre significa canoa o lugar de cera. Es muy reconocida por sus actividades como la gastronomía o la agricultura. Es también rica en cultura y tradición, como puede ser el día de Xantolo, día de muertos. Tantoyuca fue fundada por huastecos en la conquista de México. Y luego fue elevada a Villa el 12 de abril de 1850. Para después o posteriormente ir a ser elevada a ciudad el 25 de julio de 1901. Y algo por lo que también es reconocido Tantoyuca es porque aquí hay bastantes artesanos, hacen artesanías, lugares cerca de aquí, comunidades o comunidades dentro de Tantoyuca. Estaremos pasando por los alrededores de aquí de Tantoyuca. Así que vamos a la aventura. Uno de los lugares más visitados del centro de Tantoyuca es sin duda la iglesia de Santiago Apóstol, la cual tiene más de 400 años. Continuando el recorrido por el centro de Tantoyuca nos podemos encontrar el Palacio Municipal, el cual fue remodelado unos años atrás. De igual forma uno de los lugares más concurridos en el centro de Tantoyuca es el Parque Constitución. Algo que también nos caracteriza aquí en Tantoyuca es que está llena de manos artesanas, el cual con su imaginación le da vida a maravillosas artesanías. Tantoyuca terminamos este video, esperamos que esté agradable les haya gustado a ustedes y no olviden suscribirse a Tantoyuca. Tantoyuca inspire y sea así un juego más de Tantoyuca.